Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta y tú veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres dulce primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mí no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tú veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte 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 Toma mi mano, camina conmigo Mirando de frente No dejabas de mirar, estabas sola Completamente bella y sensual Algo me arrastró hacia ti como una ola Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz de seductor Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Que dura mirar Hay que ver cómo es el amor Que vuelve haciendo toma Davilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma Que fui paloma Por querer ser Davilano Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve haciendo toma Davilano, paloma Fui bajando lentamente tu vestido Y tú no me dejaste ni hablar Solamente suspirabas Te necesito Abrázame más fuerte Abrázame más fuerte Más Al mirarte me sentí desengañado Solo me dio frío Solo me dio frío Un calor Lentamente te solté Bebí entre mis brazos Y dije estate quieta Por favor Por favor Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Davilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser Davilano Por querer ser Davilano Por querer ser Davilano Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Davilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma Que fui paloma Por querer ser Davilano Por querer ser Davilano En tus manos yo aprendí A beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas Y el albiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo Yo te amaba Fue mi canto para tu Fue mi canto para tu Siempre completo Sin ti no pude volar En otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofrecio El fruto anhelado El fruto anhelado Lo que un día fue No será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste De tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Pero dale Bebe, bebe Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día fue No será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De tu albiste me canto Nunca cambié por complacerme, por quererme retener, nunca imagines, que te suceda, que yo te deje de querer, nunca pienses, que te abandoné, no temas a mi ingratitud, tanto en las buenas, como en las malas, te quiero tal como eres tú, ya no intentes, nuevas modas, y el pelo cambies de color, siempre fuiste, mi vida entera, mi entrega entera, por amor, no trates ya, de impresionarme, me puedes hacer en un mar, así te acepto, así me gustas, como eres tú, te voy a amar, quiero saber si siempre vas a ser, la misma que yo conocí, espero que tú creas siempre en mí, tal como yo he creído en ti, dije te amo, y es para siempre, pues nunca te voy a dejar, así te quiero, así me gustas, como eres tú, te voy a amar, y es para siempre, pues no te voy a amar, Y que te amo, y es para siempre, pues nunca te voy a dejar Así te quiero, así me gustas, como eres tú, te voy a amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente No importa que a mí no me entiendan Y que por lo bajo comenten, existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y veinte, que yo tengo muchas vivencias Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente No dejabas de mirar, estabas sola Completamente bella, completamente bella y sensual Algo me arrastró hacia ti, como una ola Y fui y te dije hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo prefiero charlatán Que fui paloma Por querer ser Gavilán Mira Hay que ver como es el amor Que vuelve a tierra lo toma Gavilán, ¿no? Paloma Fui bajando lentamente tu vestido Y tú no me dejaste ni hablar Solamente suspirabas, te necesito Abrázame más fuerte, más Al mirarte me sentí desengañado Solo me dio frío, un poco calor Lentamente te solté de entre mis brazos Y dije estate quieta, por favor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma por querer ser Gavilano Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma por querer ser Gavilano En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu caula Porque yo corté mis alas Y el albiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu caula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Pero dale Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu caula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Nunca cambié Nunca imagines Por complacerme Por quererme retener Nunca imagines Que te suceda Que yo te dejé de querer Nunca pienses Que te abandoné No temas a mi ingratitud Tanto en las buenas Como en las malas Te quiero tal como eres tú Ya no intentes Nuevas modas Y el pelo cambies de color Siempre fuiste Mi vida entera Mi vida entera Mi entrega entera Por amor No traté No traté De impresionarme Me puedes hacer En un mar Así te acepto Así me gustas Como eres tú Como eres tú Tal como yo Tal como yo Pues tú Te voy a amar En un mar En un mar Me puedes hacer Las malas Para mí Me puedes hacer Y que te amo y es para siempre Pues nunca te voy a dejar Así te quiero, así me gustas Como eres tú te voy a amar Y que te amo 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 Déjense, vete a volar a otro cielo y deja abierta tu jaula, tal vez otro corrión caiga, pero dale, te llegué. Nunca cambié por complacerme, por quererme retener. Nunca imagines que te suceda que yo te dejé de querer. Nunca pienses que te abandoné, no temas a mi ingratitud. Ya no intentes nuevas modas. Y el pelo cambié este color. Siempre fuiste mi vida entera. Mi entrega entera por amor. No trates ya de impresionarme, me puedes hacer en un mar. Así te acepto, así me gustas. Como eres tú, te voy a amar. Quiero saber si siempre vas a ser... Era la misma que yo conocí. Espero que tú creas siempre en mí. Tal como yo he creído en ti. Tal como yo he creído en ti. Así te quiero, así me gustas. Así te quiero, así me gustas. Y que te amo y es para siempre, pues nunca te voy a dejar. Así te quiero, así te quiero, así me gustas. Como eres tú, te voy a amar. Como eres tú, te voy a amar. Me gusta la y es más te voy a amar. Como eres tú, te voy a amar. Te voy a amar. Ahora te lo, así me gustas. Frában a activar, no te voy a amar. Gracias por ver el video. Mentiras son todas mentiras, cosas que dice la gente, decir que este amor es prohibido, que tengo cuarenta y tú veinte. Que yo soy otoño en tu vida y tú eres dulce primavera. No saben que guardo un verano, que cuando te miro te quema. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. No importa que a mí no me entiendan. Y que por lo bajo comenten, que existe una gran diferencia. Que tengo cuarenta y tú veinte. Cuarenta y veinte. Que yo tengo muchas vivencias. Y tú tienes tanta inocencia. Cuarenta y veinte. No saben que nuestro secreto es tu juventud y mi experiencia. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Cuarenta y veinte. Toda y veinte. Toma mi mano, camina conmigo, mirando devrente. Amén. 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 Hay que ver cómo es el amor que vuelve a ti él lo toma Dávila no paloma. Fui bajando lentamente tu vestido, y tú no me dejaste ni hablar. Solamente suspirabas, te necesito, abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío, un poco calor. Lentamente te solté de entre mis brazos, y dije estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilán, oh paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser Gavilán. Gavilán, oh paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser Gavilán. Gavilán, oh paloma. Gavilán, oh paloma. En tus manos yo aprendí a beber agua, fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas y el albiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo, sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día bueno será, ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte, de tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga, pero vale Déjame encender la luz, no quiero nada Si esto hubiera sido ayer lo tomaría La primera vez que ofreces para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya, que ganaría Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte, de tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga, pero dale Me suena bien ¡Date a volar a otro cielo y de tu albiste me cansé Pero sin amarte me cansé Y de tu albiste me cansé No tengo dinero que voy a subir Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.